Buenas tardes a todos. Veo que ya estáis prácticamente todos ya conectados. Bienvenidos a esta masterclass que vamos a tener en la que vamos a hablar de la economía durante y después de toda esta crisis y esta tragedia que estamos viviendo y que estamos sufriendo. La idea es que, bueno, como habrá perfiles de muy diversa procedencia, vamos a intentar hacer un poco economía para todos, digamos. Entonces, bueno, pues intentaremos, a pesar de los datos y de la complejidad de algunos análisis de los que podamos hablar, vamos a intentar que todos cuando terminemos la clase, pues tengamos una idea más o menos clara de todo esto que estamos comentando. Bien, pues este soy yo, esta es mi presentación, este es mi perfil, simplemente por, bueno, pues porque me conozcáis un poco más y por incidir en alguna cuestión. Prácticamente toda la vida he estado vinculado a las áreas económico-financieras, también a la de recursos humanos. Actualmente tengo la responsabilidad económica en una institución educativa, también la responsabilidad de recursos humanos. Y colabora desde hace bastantes años con escuelas de negocio y con institutos superiores y demás, pues organizando algunas clases de este tipo, seminarios, conferencias y demás. Bien, pues habiendo visto esta presentación, a ver cuáles son los objetivos, qué es de lo que me gustaría que hablásemos durante la clase de hoy. Bueno, pues ver cuál es la profundidad que va a tener esta crisis económica que estamos mirando, buscar similitudes con otras crisis, siempre ayuda, ¿no? Siempre la historia siempre nos ayuda normalmente a solucionar los actuales problemas. Ver cómo va a afectar también a la economía real, eso es una de las cosas que siempre se suele comentar, ¿no? Muchas veces cuando se hablan de datos macroeconómicos se dice tal país o cuál país está en un momento de recuperación y la población dice ya, bueno, esa recuperación a mí no me llega. Bueno, pues sobre eso vamos a comentar también, ¿no? Una cosa serán los indicadores macroeconómicos y otro cómo llegará a la economía real, ¿no? Y luego ver las herramientas que tenemos, ver las herramientas que tenemos para poder intentar combatir esto desde todos los ángulos que podamos, ¿vale? Bien, estos son los apartados que vamos a seguir, que tienen mucho que ver con los objetivos, no están estructurados. Me gustaría que todos, que haya cierta permeabilidad entre ellos y que volvamos a uno y vayamos a otro, están todos relacionados. Vamos a hablar del impacto de la crisis sanitaria, vamos a hablar de los escenarios macroeconómicos que pueden quedar, los que nos podemos figurar que van a quedar una vez que finalice la pandemia que estamos viviendo. Vamos a comentar mucho los paralelismos o las diferencias, ¿no? Que pueda tener con otras crisis económicas anteriores y luego vamos a tratar el tema de las herramientas para poder salir de ello. Y un punto muy importante que es este último punto, vamos a hablar de los mercados financieros y de todas las cosas que están ocurriendo que son muy interesantes, muy interesantes, se daría para, así para otra masterclass, lo he querido meter un poco todo junto, pero vamos a hablar qué es lo que está pasando en los mercados financieros, que muchas veces se comportan de manera paralela a los macroeconómicos y otras veces no tanto, ¿no? Entonces vamos a tratar bastante esos temas, ¿vale? Bien, pues, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues este es un mapa, los datos ya os digo, os anticipo que, bueno, que están actualizados según he podido ir actualizándolos, ¿no? Porque, claro, estamos viviendo esto minuto a minuto, ¿no? Tanto los datos económicos, macroeconómicos, como los datos de mercados bursátiles, que hoy son diferentes a los de ayer, que fue cuando preparé la, cuando cerramos la presentación. Bueno, pues en este caso también el impacto de la crisis sanitaria, esto es cómo está afectando la crisis sanitaria, ¿no? Evidentemente, por la oscuridad de los colores, vemos cuáles son las regiones que más se están viendo afectadas, ¿no? Yo simplemente a daros unos datos, no es el objeto de la presentación, pero está muy relacionado, ¿no? Los datos a día de hoy, estamos en 3,78 millones de casos confirmados, hablo a nivel mundial, evidentemente, 1,25 de recuperados, 264.000 fallecidos. En el caso de España, que vamos a referir varias de las cuestiones, hablaremos a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, que suele ser la locomotora y demás, económica, y hablaremos también bastante sobre España, ¿no? Pues a nivel de España, bueno, pues ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 221.000 gastos confirmados, están en torno al 6% de los totales, 128.000 recuperados, perdón, 10% tanto de recuperados como de fallecidos a nivel mundial, siendo España un país pequeño, digamos, en relación con el nivel de población global, ¿vale? Entonces, como veis ahí, hay diferentes países, unos se están viendo más afectados, otros se están viendo menos. Por pura lógica, ¿afectará más en la economía los países que más afectados por la crisis sanitaria hay? Evidentemente. ¿Afectará a todos por igual? No. Y eso es de lo que vamos a tratar. Ni a todos los países que están muy afectados les va a afectar igual. Algunos países que tienen menos afectación sanitaria, digamos, pues van a tener más repercusiones, a lo mejor, en lo económico, bueno, pues porque venían de una situación de partida peor. Bien, pues todas esas son las cosas que vamos a ir tratando, ¿vale? Esto es lo que va a afectar en la economía. Este es otro mapa. Este cuidado, os indico, este mapa es previo, este mapa es previo a la crisis económica en la que estamos. Este era el mapa de crecimiento del PIB, luego hablaremos algo sobre el PIB, ¿vale? PIB, el crecimiento de la producción, podemos decir, de los estados, ¿no? Entonces, ahí tenemos de los que iban a estar en negativos a los que iban a estar en positivos y podemos ver esos colores, ¿vale? Los que están más tirando a verde son los que mayores crecimientos iban a tener, los que estaban más en rojo son los que iban a tener decrecimientos, ¿vale? Los que estaban en tonos anaranjados, en tonos amarillos iban a estar en entornos más moderados, ¿vale? Bueno, esto era previo, previo a todo el tema sanitario de COVID-19, ¿vale? Pero esto nos da una idea de cuáles eran los países que previamente ya arrastraban algunos problemas, ¿no? Algunos de estos países que tenemos en rojo, pues, bueno, podemos imaginarnos que si le añadimos la crisis sanitaria, pues os podéis imaginar cómo va a resultar su economía, ¿vale? Bien, empezamos con Estados Unidos. Vamos a pasar ahora, vamos a pasar volando, vamos a dar algunos datos. Yo ahí voy a poner bastantes datos en la presentación. No quiero marear, daremos tres, cuatro datos, os mencionaré que son los claves, ¿no? Pero, bueno, pasaremos por Estados Unidos, pasaremos por Europa y pasaremos por España, ¿vale? Si os digo, y aprovecho que ya empezamos a hablar más de datos, que, bueno, tenéis posibilidad de ir formulando preguntas y demás, porque la estructura de la sesión serán 40-45 minutos más o menos de clase, de exposición, y luego podremos tener un turno de preguntas, ¿vale? Entonces, nada, bueno, pues esas preguntas las podéis ir anotando y luego ya al final, no las iré respondiendo ahora, evidentemente, sino al final, pues ya las iré respondiendo por orden un poco de aparición, ¿vale? En la medida de lo posible, ¿vale? Bien, pues, ¿qué le ocurre a Estados Unidos? Esto es lo que le iba a ocurrir a Estados Unidos, que es que no le iba a ocurrir nada, ¿no? Desde 2015 a 2019 tenía unos crecimientos moderados, ciertamente, como es normal en una economía tan madura como la estadounidense, pero bien, tenía unos crecimientos positivos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues el primer trimestre, los datos de primer trimestre, pensad que incorporan enero, febrero y marzo, y el coronavirus nos ha afectado a la economía la segunda quincena de marzo, más o menos, es decir, o a lo mejor tres semanas de marzo, dependiendo de los países y del momento en el que han tenido mayor afectación, ¿vale? Bueno, pues este primer trimestre de Estados Unidos ya tiene una caída de un 1,20, ¿vale? Ya tiene una caída de un 1,20. Vamos a ver en qué queda. La previsión del Fondo Monetario Internacional a nivel global es que va a caer la economía global un 3%, la economía global, la economía mundial. Esas son previsiones, evidentemente siempre nos manejamos en previsiones, pero las previsiones que teníamos antes de la crisis sanitaria es que iba a crecer en torno a un 3%, es decir, que la caída va a ser de 6 puntos. La caída no va a ser de 3, la caída va a ser de 6 puntos respecto a lo que teníamos previsto, ¿vale? Bien, pues esto en cuanto a Estados Unidos. En cuanto a Europa, bueno, pues qué es lo que le va a ocurrir a Europa en su Producto Interior Bruto. Bueno, pues la previsión que tenía Europa es la Eurozona, no toda la Unión Europea, es la Eurozona, ¿vale? Bien, pues desde 2015 hasta 2019 iba a tener, esos son los crecimientos que iba a tener, 2%, bueno, ahora se estaba ralentizando porque ya veremos y ya hablaremos de ello, que previo a la crisis coronavirus ya estábamos en un ciclo económico regresivo, que no es lo mismo que una gran depresión que es en la que vamos a entrar, pero ya estábamos en ese ciclo regresivo, ¿no? Ya estábamos, entonces, bueno, pues esto, como veis, ya iba ralentizándose los crecimientos de Producto Interior Bruto y ahora, pues evidentemente, pues se va a magnificar muchísimo más. El primer trimestre, pensad que es enero, febrero y marzo, ¿eh? Que hasta marzo prácticamente no teníamos nada muy cierto sobre coronavirus, ni limitación de movimientos, ni cierres de fronteras, ni nada, ¿vale? Bueno, pues un menos 3,8, los segundos trimestres y demás, pues van a ser bastante, bastante más salvajes, digamos, ¿vale? En la zona euro, las previsiones son de que a final de año caiga un 4, perdón, un 7,5, un 7,5, el Producto Interior Bruto, que estoy hablando, supongo, muchos de vosotros sabréis lo que es, sí, por si hay alguien más neófito en la economía, Producto Interior Bruto, por, perdonadme la definición un poco ortodoxa, ¿no? Pero más o menos como la facturación de una empresa, pues la de un país, ¿no? Se puede medir desde varias, de varias maneras, pero para que nos entendamos todo lo que produce, todo lo que produce un país en un año, ¿vale? Entonces, siempre que hablamos de Producto Interior Bruto, es una cifra, y con una cifra, pues, 11.000 millones, 12.000 millones, lo que sea, ¿no? Y cuando hablamos de tasas, siempre que hablamos de porcentajes, son los crecimientos o decrecimientos que va experimentando, ¿vale? Eso simplemente por hacer el apunte, por si a alguno le estaba sonando un poco raro, ¿vale? Bien, pues en la zona euro, decíamos, caerá un 7,5% en este año y repuntará un 4,7 previsiones para 2021. Bien, son previsiones, ¿vale? Dentro de los países así más representativos, luego hablaremos de España específicamente, pero bueno, Francia y Alemania van a caer un 7,2%, un 7,1%, ¿vale? Italia va a caer un 9,1%, ¿vale? La caída de Italia va a ser muy fuerte, Italia es una economía muy potente también, es un país que se ha afectado mucho y que venía con problemas económicos previos, es un país parecido a España en este aspecto, ¿vale? Bien, estos, como veis, son los dos picos, habrá algunos gráficos que he puesto que he querido poner en vez de poner las gráficas, directamente he querido poner los recortes de las gráficas, ¿vale? Para que los veamos más claramente y que veamos la serie desde el principio, ¿vale? En vez de dar los últimos datos. Como veis, esos picos hacia abajo que tenemos en la eurozona se debieron a la anterior crisis económica, de la que hablaremos, a la crisis que se originó con la crisis bursátil de la subprime en 2007 y que luego en 2008 se convierte en crisis económica, bien, pues ahí tenemos ese pico, pero como veis el que tenemos ahora trimestral ya es más grande que esa crisis, ¿eh? Que esa crisis ya fue bastante importante, ¿vale? Bien, vamos al caso de España y voy pasando, como hay mucho dato, voy pasando estas diapositivas iniciales un poco rápido, ¿vale? En el caso de España, bueno, pues teníamos unos crecimientos de PIB, estoy en la tercera columna del cuadro, teníamos crecimientos por encima de la Unión Europea, es verdad, teníamos crecimientos por encima de la Unión Europea, es verdad que cada vez íbamos teniendo crecimientos menores, como veis 3,8, 3, 2,9, 2,4, 2, así es como estábamos, ¿vale? Como veis estábamos en una ralentización de ese crecimiento y es verdad que España en los momentos de bonanza le suele, esto lo comento por series históricas, le suele ir bastante bien, le suele ir mejor incluso que a la media, respecto a Europa, pero en momentos de crisis les va bastante peor, ¿no? Para los más financieros que estéis asistiendo a la Masterclass, es como una empresa que tenga una beta muy alta, para que nos entendamos, ¿no? Es decir, cuando las cosas van bien, le va bastante bien, cuando van mal, le va bastante mal, ¿no? Entonces, bien, pues ahora en momentos de crisis, aparte de que es un país que se ha visto muy afectado en lo sanitario, pues mirad, el primer trimestre 5,2%, nada menos que ha caído el PIB. La previsión para 2020 es un 9,20, evidente. Esas son las previsiones oficiales del Estado, digamos. Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que va a ser un 9,6, siendo conservador. Probablemente nos vayamos a un 10% de caída, eso sería lo más habitual, ¿vale? Bien, estas son las circunstancias en las que estamos. Bueno, la buena noticia es que, bueno, previsiblemente para 2021 los datos oficiales del Ministerio dicen que crecerá un 6,8% la economía. Bueno, esperemos que así sea. Luego ya podremos ir viendo más cosas y podréis sacar vosotros vuestras propias conclusiones, ¿vale? Bien, esta es un poco la variación también del PIB para que se vea de manera más sin la tabla, que a veces los datos confunden un poquito más, para que veamos la serie histórica desde el año 96, ¿no? De las variaciones de España del PIB con base a 2010. Como veis, 2010 está cero, ¿vale? La base es 2010. Como veis, la crisis económica anterior, la crisis de 2008, nos afectó mucho y nos afectó mucho más que a Europa y duró bastante tiempo. No salimos de la crisis hasta 2014. Una crisis que se inició en 2007 en Estados Unidos y llegó a Europa en 2008. Es decir, que fijaos el tiempo que tardamos en salir, ¿eh? Estamos hablando de 6 años, ¿vale? Bien, aquí lo que quiero comentar por circunscribir un poco a la economía española, que es el país en el que estamos, ¿no? Y, bueno, si alguno nos está escuchando desde algún otro lugar, bueno, pues también hay paralelismos con otros muchos países, ¿no? España tiene sus problemas propios y cuando tienes problemas propios, eso hace que afrontes peor las crisis económicas, ¿no? Normalmente es, bueno, por hacer un símil con la salud, cuando estás bien de salud y te viene una enfermedad, pues evidentemente la afrontas mucho mejor que si tienes patologías previas, ¿no? Bueno, pues con la economía es exactamente igual, ¿no? Y España tenía varios problemas propios. Uno de ellos es el déficit público. Como veis, y si os acordáis, no pretendo que recordéis los datos, pero sí que habéis visto que habíamos tenido crecimientos en España del PIB por encima de los que tenía la Unión Europea, ¿no? Eso sí que lo habíais estado viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a España en el déficit público? Bueno, pues en el déficit público, como veis, incluso los años que teníamos crecimiento desde 2015, que son los años que hemos estado hablando antes de PIB, pues teníamos un déficit público bastante abultado, ¿vale? Simplemente os hago un recordatorio que comento luego en la siguiente diapositiva. El déficit público mínimo aceptado para entrar en la Unión Europea, en la monetaria, según el Tratado de Maastricht, es un 3%. Y fijaos en los datos del déficit público de los últimos años, desde 2007 de España. Para el que no lo conozca, un breve apunte del déficit público, que sepamos de lo que estamos hablando. La diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. Si es negativo, es déficit, que es lo habitual, desde luego en España. Si se quedara en positivo, sería superávit. Como veis, en el año 2007, es el único año que tenemos en positivo, hubo superávit, ¿vale? En el resto de años hay déficit. ¿Qué significa un 11%? Bueno, pues que esa diferencia, esas pérdidas, digamos, por trasladarlo de la empresa, por los que conozcáis más el mundo empresarial, ¿no? Por trasladarlo de la empresa, las pérdidas respecto a todo el crecimiento respecto al PIB, ¿vale? Bien, pues en 2019, 2018, 2017, como veis, teníamos déficit bastante, bastante agudados, ¿vale? Y como veis aquí, que es lo que os comentaba, los criterios de acceso a la Unión Europea, el máximo es el 3%. ¿Cómo va a quedar España en este año? Pues va a estar en torno al 10,70%, va a estar en torno al 10,70%, que es una barbaridad el déficit público, ¿no? Perdón, 10,70, 10,34%, disculpad, 10,70% fue el déficit que tuvimos en 2012, ¿vale? Que fue un déficit muy alto. Si me permitís, voy a ir un momento atrás a volver a mostraros la tabla que teníamos. Como veis, la crisis financiera de 2008, que se convirtió en crisis económica y luego en crisis presupuestaria, y que afectó muchísimo a España, por temas de burbuja inmobiliaria, fundamentalmente, nos supuso años como 2009 con déficit de 11%, 2019%, en 2012, cuando ya estaba saliendo muchos de los países internacionales de la crisis, nosotros arrastramos un déficit público del 11% y demás, probablemente tendrá mucho que ver con lo que nos va a ocurrir en esta nueva crisis. Es decir, las previsiones más optimistas no creo que digan que este déficit del 10,34% de este año, el año que viene se vuelva a convertir en un 2%, es decir, lo vamos a arrastrar. Los ingresos públicos vienen por los impuestos, el gasto público, evidentemente, viene por las prestaciones y por los servicios que dan los estados. Entonces, bueno, pues fundamentalmente por prestaciones, por desempleo, pues solamente por eso ya vamos a tener un déficit bastante más abultado. Bien, estos son los problemas de partida que teníamos. ¿Qué pasa con la deuda pública? La deuda pública, para no confundirnos, es una variable stock, es el dinero que le falta, digamos, para que nos entendamos, doy definiciones no muy técnicas, para que las entendamos todos. El dinero que le falta para cuadrar las cuentas al Estado cada año lo tiene que pedir a alguien, evidentemente. Entonces, ese dinero se va acumulando, similar a la deuda en una empresa. Lo que pasa es que las empresas van devolviendo la deuda y en el caso de la deuda soberana, los países, pues normalmente no se van haciendo devoluciones, sino que simplemente se van haciendo pagos de interés. Se hacen devoluciones parciales, pero luego se pide más. Entonces, al final, el efecto neto siempre es positivo. Como veis, el crecimiento de la deuda pública en España, pues como veis, en otros países no, en otros países se devuelve deuda. Pero como veis aquí en España, pues desde 2007 ha habido un crecimiento. En 2007 estábamos en el 35,80% respecto a PIB de deuda pública y para que nos hagamos una idea, en 2014 lo habíamos triplicado. Bueno, eso para que os hagáis una idea. Y los últimos años, veis que había una disminución desde 2014, pero realmente no es porque se devolviese deuda, sino es por el efecto del PIB, deuda respecto a PIB, por el efecto del denominador, digamos, por el crecimiento del PIB, ¿vale? Mayor crecimiento del PIB que de deuda pública. La deuda per cápita, la situación en la que estábamos, pues asusta también, ¿eh? Asusta. 25.000 euros debemos cada persona, cada residente español, debemos 25.000 euros de deuda, ¿vale? Bien, pues antes de seguir con otra cosa, os comento un tema por finalizar, el tema de la deuda, ¿vale? La deuda pública en España para 2020 se prevé que se sitúe en el entorno del 115,50%, lógico por el déficit público que va a haber, ¿no? Parece lógico, ¿no? El problema es que eso luego no se va a reducir, es decir, de ese 115 que se convertirá en 2021 en un 120 y algo, luego eso no se reduce. Ese es el problema, es decir, ese porcentaje de deuda es el que vamos a seguir arrastrando. Ese volumen de deuda lo vamos a seguir arrastrando, porque España es un país que tradicionalmente, salvo algunos años, que hubo superávit, nunca ha reducido la deuda pública, ¿no? Bueno, recuerdo aquí que el criterio para entrar en la Unión Europea es un 60%, que es el criterio que tuvimos que cumplimos en su momento cuando entramos en la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues así es como estamos ahora, ¿vale? ¿En qué nos afecta eso? Pues como a cualquier empresa, muchos de vosotros seguro que trabajáis en empresas, dirigís empresas o habéis creado empresas, sois emprendedores y sabéis perfectamente cómo funciona esto, ¿no? Bueno, pues cuando tienes deuda, por un lado la tienes que devolver, en el caso de la deuda soberana ya os he dicho que funciona de una manera un poco especial, pero tienes que pagar intereses siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los intereses de la deuda? Pues que estos últimos años han estado muy bajos los intereses de la deuda, muy bajos. En el mercado primario, las emisiones que se hacían de deuda pública en España, pues se hacían emisiones de deuda pública al 0,6% corto plazo, al 1% largo plazo, es decir, se remuneraban muy, 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 muy baja los intereses de la deuda. De manera que aunque teníamos una deuda muy elevada, pues los intereses que pagábamos no eran demasiado elevados, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues eso nos puede llevar a un colapso, que es algo que nos pasó en 2008 y de estas cosas tenemos que aprender, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasó en 2008? Pues que subió la prima de riesgo, luego comentaremos un poquito por encima que es la prima de riesgo, para que nos entendamos, subieron los intereses que teníamos que pagar nosotros por la deuda, entonces con el mismo volumen nos convertimos que, pensadlo en cualquiera de vuestras empresas, que tengas un crédito pedido al 5% y de repente tengas que pagar los intereses de ese crédito al 10% o al 12%, bueno, pues evidentemente no te cuadran las cuentas, pues eso es lo que ocurrió y eso es lo que se va a intentar evitar desde la Unión Europea, ¿vale? ¿Cómo se va a intentar evitar desde la Unión Europea? Bueno, pues se va a intentar evitar con estas emisiones de estos instrumentos que se llaman PELTROS, bueno, eso es por cómo se dice en inglés y demás, ¿no? Básicamente son eso, son operaciones de refinanciación a largo plazo de emergencia pandémica, ¿vale? Ese es el nombre que tiene, ¿vale? Esto al final son instrumentos, instrumentos financieros que emite el Banco Central Europeo a los que pueden acceder toda la banca comercial de los países y lo que pueden hacer con estos créditos, teóricamente, con este dinero a bajo interés, es reactivar la economía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues os cuento muy rápidamente, en 2008 se sacaron unos instrumentos similares, de hecho actualmente ahora había los LTTRO, ¿vale? Que eran operaciones similares pero que no estaban condicionadas, ¿vale? Os cuento rápidamente, ¿vale? Que son muy parecidos a los que se sacaron en 2008. Al estar condicionados, estos que van a sacar ahora no están condicionados, ¿vale? Es decir, los bancos pueden hacer con ello lo que quieran, ¿vale? Bueno, pues al estar condicionados estos a la concesión de crédito, la banca, bueno, pues podía acceder a este dinero a corto plazo, realmente, y optaba por una remuneración determinada y luego lo cedía al sector productivo y lo tenía que ceder, o sea, tenía el compromiso, digamos, estaba condicionado a cederlo para dar crédito al sector productivo y reactivar la economía, ¿vale? Estos que se han sacado ahora, ha sacado el Banco Central Europeo, no están condicionados a eso. Es decir, la banca podrá acceder a ellos, a estos 750.000 millones podrá acceder a ellos, pero no necesariamente los tendrá que dar como crédito al sector productivo, ¿vale? Y que alguno puede decir, bueno, pero estamos locos y ¿para qué se saca eso entonces el Banco Central Europeo? Bueno, pues de manera encubierta, como también se hizo en determinados momentos de la crisis financiera pasada, es para que la banca compre deuda pública, básicamente. Es decir, al no estar condicionado, la banca puede comprar deuda pública, que la deuda soberana va a crecer de remuneración. Esto es dinero a muy corto, a muy bajo tipo de interés que pueden acceder los bancos. Los bancos compran deuda pública y obtienen una remuneración sin ningún tipo de riesgo. No es una remuneración muy alta, es verdad, pero no tiene ningún tipo de riesgo. Entonces, a la banca le sale el negocio absolutamente redondo y, bueno, y a la economía, pues es verdad que no reactiva la economía productiva, pero también es verdad que evita el colapso de las cuentas públicas, ¿no? Entonces, bueno, pues este es uno de los instrumentos que se han sacado. Ha habido mucha controversia, no sé si habéis oído y demás, que hay determinados países de la Unión Europea que están contra la compra de bonos y demás por parte de los… bueno, pues es algo ya viejo, ¿no? Que ya habíamos oído en la crisis pasada, ¿no? Bueno, pues hay algunos países que dicen que ellos han hecho los deberes, así hablando de esta manera, ellos habían hecho los deberes y otros países no los habían hecho y ahora no van a pagar todos, ¿no? Por los que no habían hecho los deberes. Bien, yo como ciudadano español me opongo a ese razonamiento. Ahora sí se trata por lo que a mí me afecta, ¿no? Pero si tratamos de ser objetivos os doy unos datos que son bastante, perdón, son bastante interesantes. Desde 2012, que estaba terminando la crisis financiera, hasta 2019, Alemania descendió su deuda pública, la deuda pública que tenía pasó del 81% al 60%, entonces, es decir, ahorraba cada año y se iba preparando por si volvía a pasar algo parecido. Para que no se… así en palabras muy llanas, ¿no? España e Italia, por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues lo que creció la deuda pública es en 290.000 y 355.000 millones de euros en cada una de las dos economías, en ese periodo, de 2012 a 2019, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues es lo del cuento de la cigarra y la hormiga, ¿no? Bueno, pues que algunos se estaban preparando mejor. Es verdad que nadie sabía que iba a ocurrir esto, esta crisis económica por la pandemia, ¿no? Pero unos se han preparado mucho mejor de lo que se han preparado otros, ¿vale? Entonces, esa controversia política ahora existe dentro de la Unión Europea, ¿vale? Bien, hablábamos antes de que la banca nos va a poder ayudar a salir comprando deuda pública y demás. Bueno, aquí digo, la banca tiene sus fantasmas y tiene el tema de los impagos, ¿eh? En momentos de crisis económica, cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado. Estábamos en un 4,8, esta es una gráfica del Banco de España. Como veis, en momentos relacionados con la crisis económica se llegó a un 13,6% y la banca se está temiendo que lleguemos ahí. Si las empresas quiebran no pueden pagar sus… Sí, hay concurso de acreedores y demás, pero difícilmente van a poder pagar sus deudas, ¿eh? Entonces, cuidado, cuidado, cuidado con este tema porque la banca también tiene que pensar y va a pensar en lo suyo, ¿vale? Bien, y el principal dato y la principal mala noticia que tenemos, el principal problema propio que tenemos en España es el desempleo, ¿vale? El desempleo es un lastre absoluto en España respecto a otras economías europeas, ¿no? Aquí os doy algunos datos. En marzo ya estaba en el 14,5%, la previsión es que se sitúe en el 19%. Bien, por daros algunos datos. 13,5… perdón, 13. Ya sería demasiado. 3,5 millones de trabajadores en ERTE, 3,8 personas en desempleo en abril, 5,2 personas, millones de personas han cobrado prestaciones por desempleo en este año, que son las cifras que dio el ministerio. A eso hay que sumar 9,7 millones de pensionistas. España tiene 47 millones de personas, ¿eh? Pensad en los afiliados, los que están contribuyendo, 5,2 millones de personas cobrando prestaciones por desempleo y casi 10 millones de personas cobrando pensiones, ¿no? O sea, a cualquiera le puede salir la cuenta de que no cuadra las cuentas, ¿vale? Ahí digo que se dice en economía siempre que para generar empleo, y por lo menos en la economía española desde luego, en otras muchas economías también, hay que crecer en torno al 2, casi 3%, ¿eh? para ir generando empleo. Entonces, esas previsiones, esperemos que se cumplan, esas previsiones para 2021 y 2022, porque de lo contrario vamos a arrastrar ese desempleo en torno al 20% durante varios años, y eso es un absoluto desastre económico y social. Es una de las lacras que tenemos en este país, ¿vale? Bien, antes de comentar esto, también os digo, las cifras de Estados Unidos van a rondar el 20%, ¿eh? Las solicitudes de subsidios en este mes también, ¿eh? Es decir, que como veis, en el mes de abril, como veis la crisis está afectando muchísimo a nivel mundial, ¿vale? Bien, pues vamos a dejar de dar tantos datos, que los datos están bien, y vamos a sacar alguna conclusión. Mirad, estas son las últimas crisis que hubo, últimas, una fue en 1929, la Gran Depresión, que evidentemente creo que ninguno de los que estamos aquí hemos vivido, ¿no? Pero sí es verdad que es la que más se asemeja a lo que está pasando, por datos, ¿eh? Por volumen. El PIB en Estados Unidos llegó a disminuir, pues, un 10%, un 7%, al final agregado, el PIB en Estados Unidos cayó entre un 30 y un 40%, ¿vale? Una barbaridad. El desempleo se puso en el 25%, 25% de desempleados, ¿vale? Era una auténtica, una auténtica barbaridad. Todo se originó por una crisis bursátil, eso es verdad que el efecto no es, el origen, digamos, no tiene que ver con este, pero sí tiene cierta similitud con los volúmenes, ¿vale? La crisis del 73 y del 79 fueron dos crisis del petróleo, estos algunos sí que las habréis vivido, otros no. Son, nació la estaflación y demás, bueno, estas crisis fueron muchísimo más leves, muchísimo más ligera. O sea, no pensemos que estamos en esos entornos, es decir, las caídas de PIB aquí, pues, estaban en torno al 3,4%, el desempleo en Estados Unidos pasó del 4 al 9%, es decir, no estamos hablando de un 25%, ¿no? Estamos hablando de esas familias en la Gran Depresión que tuvieron que dejar sus granjas y iban como nómadas de un sitio a otro, es decir, ese absoluto desastre, esa depresión, no tuvo nada que ver. Sí es verdad que de esta crisis se originaron en los años 80, algunos sí que lo recordaréis, esto ya lo iré recordando a algunos, trajeron varias reconversiones industriales, los años 80 fueron años duros después de estas dos crisis, en España, en Europa, en Estados Unidos, y trajeron varias reconversiones industriales y demás, ¿no? Todas las crisis, por lógica, siempre traen una nueva realidad y un nuevo mundo, ¿no? La crisis de 2007, que se originó con la subprime, bueno, fue una crisis bursátil y a partir de 2008, es lo que os comentaba, ¿no? A partir de 2008 se empezó a trasladar a la economía real, fue una crisis bursátil, una crisis financiera, esa falta de, esa crisis financiera originó una falta de liquidez y esa falta de liquidez se trasladó a la economía global, a la economía real, y se produjo crisis económica, se empezaron a cerrar todas las empresas por falta de liquidez, no por falta de beneficio, no por falta de beneficio, sino cerraron por falta de liquidez, ¿no? Entonces, eso trajo un colapso absoluto, se trasladó a lo presupuestario, porque evidentemente pues había menos ingresos y más gastos en los estados, muchos estados por la subida de las primas de riesgo que os comentaba antes, es decir, porque su deuda pública costaba más, porque ya no eran tan fiables, ¿no? No eran estados tan fiables, pues tenían que pagar intereses mucho más altos, hubo un shock internacional, la Unión Europea fue brutal y se pasó muy mal, ¿no? Hubo varios países que hubo que rescatar de la Unión Europea, hubo que rescatarlo, tuvo que dar dinero la Unión Europea, prestarlo a cambio de que cumpliesen una hoja de ruta, ¿vale? Entonces, hay varias cosas de aquí que tienen bastante que ver con lo que vamos a vivir, no los orígenes, pero sí en algunas de las herramientas que vamos a utilizar, ¿vale? Traslado a interrogantes, ¿cuándo va a finalizar la crisis económica? Pues buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. ¿Cuándo va a finalizar? Pues está muy ligada, evidentemente, a lo sanitario. En las mejores perspectivas de lo sanitario, si terminase la crisis sanitaria, en las mejores perspectivas que hay, pues evidentemente la crisis económica va a tener ese repunte en 2021, ¿vale? Lo que pasa es que aquí los economistas, bueno, pues hablamos por hablar, quiero decir, porque es verdad que hay una buena parte de la salida de esta crisis que viene por lo médico y por los adelantos médicos y por esa famosa vacuna y por, bueno, pues todo esto aceleraría la recuperación o desaceleraría esa recuperación, ¿vale? ¿Volver a crisis próximas derivadas del COVID-19? Pues, hombre, la teórica dice que aunque no vuelva a haber repuntes relevantes de COVID-19, tiene que haber otro bajón por la crisis, eso es lo que dice la teórica, ¿no? Y si hay repuntes, pues evidentemente y vuelve a haber confinamientos, volveremos a vivir lo mismo. Y pensad en esas caídas de PIB, las multiplicaremos otra vez por dos, ¿vale? Entonces esperemos no llegar a esas circunstancias. Mirad, estas son lo que piensa el, bueno, los economistas, el consenso de economistas que hay. Hay algunos, fijaos en la línea amarilla, que hablan de una V y algunos países saldrán así. Han tenido esta caída y luego van a repuntar y van a acabar en el mismo sitio. No a mucho tardar. Bien, bueno, pues a algunos países le ocurrirá eso. Hay algunos economistas que opinan que así ocurrirá a nivel internacional. Bueno, yo lo dudo más, ¿vale? Hay otros países que les pasará como la línea azul-morada, ¿no? Que, bueno, pues que tendrán una U de salida, ¿no? Esa, el palo de abajo de la U pues podrá ser más o menos largo, depende de los países, ¿no? Bueno, pero hay muchos economistas que dicen que para muchas economías, y yo me aventuro a decir que probablemente la española va a ser así, va a haber una L que se va a convertir en U. Es decir, el momento depresivo va a ser mucho más largo de lo que pensamos, por lo menos en algunos de los indicadores, ¿vale? Bien, más interrogantes, si no nos importa, vemos los interrogantes después y terminamos con ellos, ¿vale? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos los estados y en los gobiernos para poder salir de esto? Bueno, pues tenemos la política monetaria, la política fiscal, compra de deuda pública o rescates incluso, ¿vale? O incluso rescates. Al final, supongo que habrá que aplicar o lo que se aplicará desde la Unión Europea lo que se ha dicho es que se va a comenzar con política monetaria, con esas misiones y demás. La disciplina fiscal, evidentemente, en algún momento ahora no se está metiendo mucho, pero la Unión Europea se tendrá que meter en esa disciplina fiscal porque si no, no habrá salida, no habrá salida. Y la compra de deuda pública la tendremos que acudir a ella o bien a nivel de una Unión Europea o bien a nivel bancario, ¿vale? Entonces, vamos a estos interrogantes. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis? Bueno, pues utilizando los instrumentos y las herramientas que tenemos. Y si hemos aprendido algo de las anteriores crisis, mirad, yo me atrevo a decir una cosa, también planteo, ¿se necesitan nuevas recetas? ¿Quedarán secuelas? Pues a esta última pregunta os respondo que sí, evidentemente, cualquiera de vosotros lo puede suponer, ¿no? Por supuesto que van a quedar secuelas. ¿Se necesitan nuevas recetas? Sí, y ahora hablaremos con lo bursátil, hablaremos de eso, ¿no? Que se necesitan nuevas recetas, pero se necesitan también algunas de las anteriores y volver a replicarlas, ¿no? ¿Hemos aprendido algo de las anteriores crisis? Pues aquí os doy un atisbo de esperanza, sí hemos aprendido algo. España acabó saliendo de la crisis de 2008 más que a nivel de políticas públicas, independientemente de que los gobiernos sean de un color o de otro, más que a nivel de esa disciplina presupuestaria, salió por la economía real, salió por las exportaciones. España nunca había sido un país que no era competitivo exportando, pues empezó a convertirse en un país que exportaba mucho, La balanza comercial se tornó positiva durante muchos años, ¿no? Se redujo mucho el endeudamiento privado, se ha controlado en estos años las burbujas, y alguno dirá, sí, la burbuja de alquileres y tal, bueno, sí, en algunos lugares y demás, pero esas burbujas inmobiliarias previas que había y esas burbujas financieras ligadas a estas inmobiliarias, pues ya no, hemos aprendido en cierta manera de ellas, ¿no? ¿Cómo vamos a salir? Pues con estas recetas y con otras nuevas que ahora comentaremos, ¿no? Comentaremos sobre todo aplicado a la visión de mercado bursátil, ¿vale? ¿Cómo no vamos a salir? Pues probablemente, pues con la disciplina fiscal, pues porque tradicionalmente en España no ha existido disciplina fiscal y es muy difícil que salgamos a través de esa política fiscal y los incentivos fiscales no van a poder existir, evidentemente, por la propia situación estructural del país, ¿vale? Bien, voy un poco rápido porque quería hablaros de muchas cosas, pero sí que os comento el tema del mercado bursátil. Hay muchas personas que dicen que el mercado bursátil va por un lado y el mundo va por otro, ¿no? Bueno, voy a comentaros cuatro gráficas que os he puesto aquí, cinco gráficas sobre mercado bursátil que creo que nos dan una pista muy clara sobre esta salida de la crisis, sobre la próxima salida de la crisis, ¿vale? Y también os dejaré una cosa a vuestra reflexión. Mirad, esto es Dow Jones, Dow Jones es el indicador de las empresas industriales americanas, ¿vale? Como veis, a partir de marzo-abril tiene una caída y luego se ha ido recuperando, pero es verdad que ahora hay una lateralidad. Es decir, se está comportando de manera lateral, no está ese repunte y probablemente esa lateralidad hace que esa U de la que estábamos hablando, esa U de la que estábamos hablando, pues se mantenga durante un tiempo y luego ya vuelva a repuntar, ¿vale? Esto es la industria, estamos hablando de la industria, Estados Unidos, la locomotora, ¿eh? SP500 es otro indicador bursátil americano que incorpora a las 500 empresas, bueno, según Standard & Poor's y demás más relevantes, ¿no? Bueno, bien, lo que os quiero decir es que en este SP están englobados no solo el sector industrial que engloba Dow Jones, que es más tradicional, sino que engloba varios sectores, ¿vale? Bueno, pues como veis, esa salida es muy similar y la lateralidad, es verdad que sigue habiendo lateralidad aunque es un poquito más creciente, ¿por qué es un poquito más creciente? Pues mirad, este es Nasdaq, estas son las empresas tecnológicas, ¿vale? Fijaos la diferencia que tiene Nasdaq respecto a lo que ha tenido SP y a lo que ha tenido Dow Jones, es decir, todas las empresas tecnológicas se están subiendo, están subiendo mucho más y se están anticipando mucho más y de hecho el SP500 lo está arrastrando, esas subidas, lo están arrastrando las empresas de Nasdaq, básicamente, ¿vale? El Nasdaq está arrastrando a ese SP500, ¿vale? Y SP500 lo acaba arrastrando evidentemente a Dow Jones, ¿vale? Os pongo dos empresas, bueno, antes de poneros las empresas, esto es Alemania que como veis el DAX 30 alemán, ¿vale? Pues la caída es superior a la que ha habido en Estados Unidos y la lateralidad es absolutamente clara, ¿vale? Mercado bursátil español, el IBEX 35, bueno, pues la caída es fuerte, ha sido una caída bastante más fuerte, hay algunas empresas que han perdido una capitalización brutal, brutal, el sector bancario, bueno, IAG, por ejemplo, ¿no? El holding es, pues esa ha sido una auténtica, una auténtica locura, ¿no? Lo que ha perdido por la restricción de movimientos, ¿no? Bien, y la lateralidad está absolutamente clara y no pasa de los 7000 puntos, el indicador, los indicadores de IBEX 35 han tocado 7000 puntos y luego rebotan arriba, rebotan abajo, pero no pasan de los 7000 puntos, estaban los 10.000 para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, eso nos dice bastante sobre la situación y ese repunte que parecía que iba a haber, esa UBEX que iba a haber en las empresas, en las 35 más grandes de España, pues evidentemente no se va a dar, evidentemente no se va a dar, ¿vale? Pero os doy dos datos aquí que pueden ser un atisbo de esperanza u otra cosa, pero os doy dos datos ya para finalizar, ¿vale? Esta es la gráfica de Microsoft, Microsoft a 12 meses, no he puesto los 6 meses como antes, he puesto 12 meses para que se vea. Fijaos, respecto a hace un año, está por encima Microsoft, es decir, ha habido una caída desde enero hasta marzo y una caída que luego se ha ido recuperando, que por cierto estamos casi ya en niveles de enero, pero si comparamos con un año atrás estamos muy por encima de cómo estábamos hace un año, ¿no? Recordad, y yo os lo dejo, que va a rondar un 20% de paro Estados Unidos y va a caer un 4%, ¿no? Bien, mirad cómo está Microsoft. ¿Cómo está Amazon? Amazon por razones obvias, tanto por lo tecnológico como por razones evidentes por el confinamiento, ¿no? Bueno, pues Amazon, si veis los últimos 12 meses, sí es verdad que tuvo esa caída en marzo, pero esa caída en marzo ha tenido un repunte, como veis, es una V que el palito de la derecha ha crecido, ha crecido, luego ha caído porque ha dado una previsión, es verdad, en los últimos días alguno lo conocerá que ha dado una previsión mala de beneficio y se ha caído un poco, pero bueno, luego irá recuperando, ¿vale? Entonces, Amazon, como veis, está bastante por encima de lo que estaba en el mes anterior, inmediatamente anterior a la crisis de coronavirus, ¿vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Y finalizo por tema de tiempo porque me podría dar de sí esto muchísimo más, ¿no? Los análisis que pudiéramos hacer. Pues mirad, lo que os quiero decir con esto es que es muy probable, es muy probable que salgamos de esta a través de lo tecnológico, ¿vale? Y si veis el comportamiento de las, normalmente los indicadores bursátiles, por eso os los he traído aquí, suelen adelantar, se suelen pasar en expectativas, ¿no? En futuros, crecimientos y demás, ¿no? Entonces, bien, pues estos indicadores nos dicen lo que nos dicen, ¿eh? Os he traído solo dos por no aburrir, podría haber traído Apple, podría haber traído Google, podría haber traído las que fueran, ¿no? Entonces, bueno, pues estas nos dicen lo que dicen, es muy probable que lo tecnológico sea lo que vaya arrastrando en la salida de la crisis, eso que os decía que ese Nasdaq vaya arrastrando al SP y vaya arrastrando a lo industrial, es muy probable, también es muy cierto que en momentos de crisis que os comentaba, suele haber cambios en los modelos productivos, suele haber cambios en los modelos productivos, es normal, ¿no? Pasó en 2008, pasó en 1929, pasó en, en los años 80 después de las crisis del petróleo, entonces, si lo tecnológico se estaba imponiendo, evidentemente, evidentemente, no tenéis más que ver las gráficas que os he mostrado y relacionar unas con otras, va a cobrar muchísima más importancia y esa transición a lo tecnológico en la que estábamos se va a acelerar mucho con esta crisis, se va a acelerar muchísimo y va a predominar mucho más lo tecnológico todavía, ¿vale? Esa es la explicación, esas son las buenas noticias, digamos, y es la explicación optimista y es con la que me gusta quedarme. Hay otras personas que creen que esto es un efecto de burbuja bursátil en las empresas tecnológicas, bueno, esa es la parte más pesimista, hay algunos que dicen que todas estas empresas tecnológicas se están creciendo fruto de un, de una burbuja financiera que se está creando en torno a ellas, ¿vale? Bien, de ser así, esa burbuja pincharía y se volverían a quedar en niveles más bajos, ¿vale? Esa sería evidentemente la peor noticia porque ese efecto arrastre de las tecnológicas no sería tal, ¿vale? Ese efecto arrastre no sería tal, ¿vale? También es verdad parte de esto y por darnos el último dato ya que, bueno, mucho, el dinero es muy cobarde, siempre se dice, y mucho del dinero se está colocando además en estas tecnológicas, por hablar de dónde se está colocando también, el dinero a nivel internacional se ha metido mucho en valores refugios, suele ser habitual el petróleo, pero el petróleo ha caído, casi cayó a la mitad en algunos días, ¿no? El barril Brent, bueno, pues ahora está en el oro, se está refugiando en el oro, se está refugiando en bonos alemanes que son los más seguros, es decir, se está yendo a valores refugios en posibles efectos inflacionarios que haya y que pierda valor en el dinero, ¿no? Se está refugiando en esos valores más conservadores y demás, ¿vale? Bien, pues yo hasta aquí he llegado, ya os digo, nos daría para mucho más, simplemente lo que quería era haceros una pequeña, ir pasando un poco por todos los aspectos, primero lo descriptivo y luego ir sugiriendo algunas cosas respecto a lo que pueda pasar, que no tenemos bola de cristal, vamos a comentar algunas de las preguntas que puedan haber surgido, ¿vale? Vamos a comentar algunas de las preguntas que puedan haber surgido, ¿vale? también os digo que en la medida de lo posible las preguntas que vayan, que no podamos contestar por tiempo, bueno, pues sí que os animo, os animo a que todas las que no podamos contestar por tiempo las podéis enviar a eventos arroba imf.com, ¿vale? Y yo con gusto las responderé, ¿vale? Con gusto las responderé, ellos me las trasladarán y con gusto os daré respuesta a ellas, ¿vale? Bien, bueno, pues vemos alguna de las preguntas, por ejemplo, dice el tema del 5G, hay una pregunta que nos pregunta sobre el 5G, ¿crees que al final del dinero físico la digitalización de la economía y la entrada del 5G tiene algo que ver con todo lo que está pasando? Yo creo que sí tiene algo que ver y hay otras cuestiones, ya no me voy a teorías de que pueda tener algo que ver cuando ya sabéis que hay teorías del origen del virus y tal, no estoy en eso, pero es verdad que la salida que se estaba produciendo se ha ralentizado por el nuevo choque comercial que ha habido entre China, que tiene mucho que ver con el 5G, tiene todo que ver con el 5G, entre China y Estados Unidos. También ha habido algunas fricciones entre con Rusia, la OPEP y demás con el tema del precio del petróleo, ¿vale? Es decir, que no estamos solamente con los efectos de la crisis de coronavirus, por supuesto que la crisis de coronavirus es la fundamental, pero pasan otras cosas, nos están pasando otras cosas, ¿vale? Bien, más cosas, alguna más, alguna pregunta más que tengamos. bueno, aquí tenemos otro desde su punto de vista, como el gobierno en torno a la crisis ha ido actuando, los ve preparados para salir por la situación. Bueno, pues mirad, a mí me gusta hablar poco de política, me gusta hablar mucho de economía, ya no voy a ligar unas decisiones a otras, sí que digo que este gobierno y todos los gobiernos que ha habido anteriores nos han preparado poco, nos han preparado poco para la crisis económica. Y también digo una cosa, España socialmente, socialmente, y ahí hay un problema porque echar la culpa a los políticos está muy bien, a todos nos gusta, yo soy el primero que lo hace muchas veces, pero también tenemos que asumir nuestra parte de culpa, España es un país que acepta muy poco la disciplina fiscal, es decir, el gobierno que llegue un día y plantee lo que pasa con el sistema de pensiones, por ejemplo, que eso no lo ha planteado nadie, que es un sistema quebrado, o diga que hay que subir impuestos y bajar prestaciones y demás, ¿qué va a opinar la gente respecto a esto? Bueno, pues probablemente opinará que le echará del gobierno para la siguiente legislatura. Yo todavía recuerdo ese 2007 que os he comentado en el que hubo superávit, un 2007 en el que hubo superávit, recuerdo gente, economistas y gente con la que hablaba que decía, no una conversación de bar, digamos, decían, bueno, claro, es que si en realidad sobra dinero, si el país tiene más ingresos que gastos, pues en realidad lo que debería hacer es bajar impuestos y quedarse siempre a cero. Eso lo opina mucha gente, es decir, en vez de decir, no hay que reducir esa deuda para estar preparado, para cuando vienen maldadas, bueno, pues esto al final es lo que tenemos también, esto no deja de ser lo que tenemos, entonces, bueno, pues una cosa vaya con la otra, una cosa vaya con la otra, ¿vale? A ver, alguna pregunta más que yo creo que nos da tiempo a un par de ellas más. Antonio pregunta, ¿cómo se podrá rebajar la deuda en España a corto plazo? La deuda pública, pues mirad, la deuda privada es verdad que se había ido relajando, la deuda privada, hablo, habíamos hecho un poco más los deberes de la sociedad que el sector público, ¿vale? Se había ido rebajando, ahora no va a crecer mucho a nivel particular el endeudamiento privado, sí a nivel empresarial, evidentemente, la salida de esto viene en muchas maneras por endeudamiento privado, ¿no? En las empresas, esperemos que ese endeudamiento sí que tenga un efecto que finalice pronto. La deuda pública en España, ¿cómo rebajarla a corto plazo? Yo lo veo inviable, un poco relacionado con la explicación que daba la anterior pregunta, es decir, la deuda pública al final viene a través del déficit público, ¿no? Y con que suba un poquito la prima de riesgo, eso va a hacer que paguemos más intereses, con lo cual vamos a tener más gastos, ¿no? Vamos a tener más gastos sumado a todo lo que vamos a tener que pagar de subsidios por desempleo, el sistema de pensiones, que el sistema de pensiones, claro, eso daría para una masterclass, pero hay que cruzar una pirámide de población invertida con el sistema actual de pensiones, que evidentemente está absolutamente quebrado, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que seguir pagando y luego los ingresos, bueno, pues los ingresos al final son los que son, ¿no? Y al final está la famosa curva del Afer que si se suben mucho los impuestos, pues al final tiene un efecto de expulsión del sector productivo, hay dinero que se va afuera, empieza a surgir economía sumergida, hay personas que dicen ¿para qué voy a ganar más si al final tengo tipos progresivos y me van a ir quitando cada vez más? Entonces, al final las recaudaciones a veces son menores, es decir, que subir las recaudaciones vía ingresos es complicado. Es fácil si tienes un momento de crecimiento económico y entonces como las empresas, cada vez hay más empresas y generan más beneficio, pues tú vas obteniendo mayor, y las personas también, evidentemente, tú vas obteniendo mayores ingresos, ¿no? Pero en la medida en la que no hay, estamos en un ciclo en una regresión, bueno, pues evidentemente los ingresos no van a crecer y los gastos van a subir. Yo veo muy complejo que se reduzca la deuda y probablemente me atrevo a decir que nos situaremos en un entorno similar al de los últimos años de la crisis de la subprime que se duplicó y casi triplicó la deuda. No sé a cuánto vamos a llegar, pero a 115 no se va a quedar, evidentemente cuando terminemos esto 125% por lo menos nos quedaremos, por lo menos, pero que nos quedemos ahí. La pregunta es que también la dejo a vuestro, esa ya que se la responda cada uno, la pregunta que os hago es ¿quién nos va a dejar el dinero y con qué condiciones? Esa es una buena pregunta, ¿vale? Bueno, ¿se queda alguna alguna pregunta sin responder? Ya os digo que por razones de tiempo pues al final esto es complicado, si no os la he podido responder o si os surge alguna pues os animo que la podéis enviar a esa dirección a eventos arroba imf.com y yo gustoso la responderé, ¿vale? Ahora, antes de finalizar la conferencia os saldrá una pantalla con una valoración y demás que sirve mucho para que IMF pueda mejorar en todas esta serie de conferencias y de masterclass que está realizando. os animo a que la podáis responder y agradeceros muchísimo vuestro tiempo, espero haberos dado algo de claridad y espero haberos ayudado algo, espero no haberos deprimido mucho, quedaos con los mensajes de esperanza, pero bueno, pero que se acerque al invierno y que nos vamos a tener que apretar el cinturón todos, eso parece que es evidente, ¿vale? Muchísimas gracias a todos de nuevo y muy buena tarde.